Vamos a escuchar un testimonio de lo que Dios ha hecho. Amén. Por eso les digo, ¿cuántos creen que Dios está haciendo cosas grandes? Amén. Este es el Cristo que yo predico, yo no sé usted. Amén. Voy a dejar a mi hermana Heine y ella nos va a dar un testimonio de esta noche. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Yo le he vendido por esta noche. Amén. Aleluya. Me siento emocionada, me siento agradecida a Dios. No sé cómo empezar. A la edad de 14 años, a mí me iba mi mamá al hospital por fuerte hemorragia que yo tenía cuando yo desarrollé. Por causa de eso, a mí me llevan y me dicen que tengo un ovario de niña y tenía millares de quistes. Me acuerdo que la doctora vino y me dice, tan niña, pero así son las cosas. Pero antes yo no creía nada del poder de lo que Dios podía hacer un día en mi vida. Llegó un momento, llegó un momento donde la doctora me dice que yo no iba a tener hijos. Ella me dijo así, que era estéril, así. Y yo como para entonces yo estaba niña y dije, no me importa. No me importa, dije yo, porque Emma ni pensaba casarme. Pero son mentiras que uno también se mete. Y llegó el momento, me casé y todo. Llegó el momento que yo quería ser mamá. Yo miraba que muchas muchachas se casaban y salían embarazadas y yo no podía. Me acuerdo cuando una vez llegó un varón a la casa. Y me dio una fecha. Y me dijo que iba a ser mamá. Yo le creí y fui a doblar mis rodillas. Señor, gracias. Pero yo me acuerdo que le conté a la pastora. Ella me decía, si es de Dios, recibalo hermanos. Hermana, si no, sigale dando gracias a Dios. Pero yo le creí, yo creí en esa voz. No sabía que eran mentiras del diablo. Me acuerdo que para entonces yo tuve retraso menstrual y yo estaba alegre. Me fui al hospital y todo. Y me voy al centro de salud, me hacen examen de sangre. Me sale positivo el embarazo. Y yo alegre, pero yo no dejaba de sangrar. Porque me fui a una hemorragia. Y me mandan a otra vez allá a Alberta Calderón. Pero yo voy a leer en el bus. Me acuerdo y decía, señor, gracias. Pero no permita que mi niño se muera. Yo estaba consciente que yo estaba embarazada. Pero llegando a Alberta Calderón, viene y me mandan a hacer un ultrasonido. Y me dice, usted no está embarazada. Usted tiene millares de quistes en su ovario. Y tiene su ovario muy pequeño. No le va a permitir ser mamá. Eso fue muy duro para mí. Me acuerdo que yo me vine y me encerré en mi cuarto. Yo no quería saber nada de Dios. Me acuerdo que los pastores dieron cuenta. Y la pastora, como siempre, ella llegó a la casa. Yo le dije, no, no. El Señor me engañó. Mentira, el diablo me había engañado. Muchas veces creemos nosotros en los hombres que dicen falsos profetas. Pasó el tiempo. Yo miraba a aquel montón de muchachas, así, con las mancitas y todo. Y decía, algún día. Pero nunca se daba. Yo era llorar. Nadie conocía. Yo venía y me reía con todo el mundo. A mí me gozaba cuando las niñas de mi célula, donde yo asistía, me decían, mami. Me abrazaban y todo. Eso me llenaba. Llegó un momento donde dije yo, Señor, ¿qué será tu voluntad? Mi esposo me decía, si yo quiero un niño, pero no te pongas así. Me acuerdo que el Señor tuvo un momento de estarme levantando a las dos de la mañana. A las dos de la mañana decía, Señor, ¿por qué me han dado un prano? Eso era tan rico el sueño. Pero me acuerdo que un día yo leyendo la Biblia me leí el libro de Samuel. Cuando Ana se humilló ante Dios. Y yo le dije, Señor, aquí estoy como esa mujer. Como Ana. En ese tiempo vino un predicador panameño aquí. Y suelto la palabra. Y me habló de Ana también. Entonces esa palabra es para mí, porque yo le dije al Señor que yo me ponía como Ana. Pero viene y llega y me acuerdo que en el mes de septiembre me vuelve a bajar la regla. Y para entonces estaba pasando un proceso en mi trabajo y y todo. Y yo le decía y entonces yo ese día yo le reclamé al Señor. ¿Y cómo puede ser? Le dije al Señor que muchas mujeres que no que tienen la oportunidad de ser madres votan a sus niños. Los abortan. Yo no, yo quiero un niño. Le decía yo. Yo ya no pensaba en mi esposo. Yo pensaba en mí. Yo quiero un niño. Le decía. Entonces, después de eso yo llegué y le pedí perdón a Dios. tenemos que reconocer en un instante. Muchas veces nos airamos y le decimos cosas que no que no vienen al caso. Y me acuerdo que me fui a pedirle perdón al Señor en la casa y y viene pasa el mes de septiembre y entramos ahorita el mes de octubre. No me bajó mi periodo pero yo decía es normal porque debe ser con mi problema. Normal. Pasa. Pasa noviembre y yo asustada. Decía que pasa pero no. No me alegraba. Me daba me daba como emoción pero muchas veces decía yo tal vez psicológicamente me lo estoy creando yo. Muchas veces embarazo psicológico como lo tuve la primera vez y no quería que me volviera a pasar. Y entonces me acuerdo que me toca cita en el hospital el 6 de me dan cita el 6 de de este mes de diciembre pero me toca hacer mi ultrasonido del 4 y yo me voy nerviosa me acuerdo del 4 me levanto y decía ¿qué tendré? Y me acuerdo que le decía una noche antes le decía señor si no no llegara a estar embarazada ¿qué enfermedad podré tener? Porque me estaba poniendo otra vez delgada ya me había puesto hermosa y me estaba otra vez bajando y yo decía ¿pero por qué será? Yo miraba que muchos me daban mareo y cosas así pero yo como nunca había tenido esa experiencia entonces yo decía debe ser por lo mismo y me voy me acuerdo del hospital y viene y me pasa y yo estoy con un nervio estoy con un nervio en la boca del estomago y me dice me dice el doctor acuétese ahí y me dice le vamos a vamos a tomar su ultrasonido está bien pero yo soy bien platicónico y comienzo a decirle mira doctor dice que hacía así tuve dos meses pero me dice pero si usted sospechaba ¿por qué no se hizo una prueba de embarazo? por miedo porque ya me ha pasado le digo yo ajá me dice ¿y usted por qué venía? por lo quiten ovario y por y porque tengo problemas le digo yo ajá me dice pero usted queda asustado y yo de verdad me dice sí solo por eso venía solo por eso venía doctor por lo quiten ovario que raro me dice el doctor mire me dice pero si usted sospechaba si estaba embarazada ¿por qué no se hizo una prueba de sangre? hizo una prueba no ya le digo porque yo no puedo quedar embarazada y mi estado es imposible así le dije me acuerdo al doctor pues la felicito porque va a ser mamá me dice el doctor yo me acuerdo que no le creí al doctor yo no le creí al doctor y todavía le decía o sea no no le creo no me cree me dice todavía el doctor quiere ver y me muestra a mí una pantalla y del corazón bum 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 un corazóncito y decía yo y en ese instante se me salió una lágrima yo quería abrazar al instante al doctor porque no sabía porque no sabía la alegría que sentía y me acuerdo cuando salí lo primero que hice fue y le dije a las muchachas sin conocerla estoy embarazada y sin conocer a un montón y ahí ve y dice está alegre porque está embarazada esa muchacha y iba directo a contarle a mi pastora pero ella no estaba en el instante porque ella sabía todo lo que yo había pasado y como dice el hermano tenemos que darle gracias al señor porque esto fue un milagro que hizo en mi vida y pues pues la verdad que digo yo nadie me creía pero tuve que enseñar el ultrasonido y ahí salía el niño y aquí está pues Gloria a Dios déselo fuerte que Él se lo merece Aleluya los médicos pueden decir cualquier cosa la última palabra la tiene el médico por excelencia podemos ver ese milagro ellos decían no se puede pero Dios dice si se puede Aleluya dígale Señor yo sé que mi milagro no se puede declárelo declárese milagro porque Dios es poderoso el Cristo que yo predico puede hacerlo todo Gloria a Dios Aleluya y a su nombre